En 2009, con el fin de frenar el robo de celulares, se promulgó el Decreto Supremo 353, que obliga a los usuarios a registrar sus líneas y aparatos, reportar su pérdida y prohíbe la manipulación del código de identificación del aparato, más conocido como el IMEI. Pese a ello, la delincuencia no paró. Al respecto, el diputado del Movimiento al Socialismo, Edgar Montaño, informó que se reúne con las operadoras de telefonía celular en Bolivia, la Aduana Nacional y el Viceministerio de Telecomunicaciones, para socializar un proyecto de ley que permitirá sancionar y prevenir la venta de celulares extraviados o sustraídos. Pero lo importante es que aquel delincuente con arma amalanca o con arma de fuego, robe un celular a un ciudadano 30 años de cárcel. En el proyecto se estableció que el flasheo es un servicio para mejorar el software y hacer más ágil el celular, pero que el cambio o modificación del IMEI será considerado un delito, por lo que se propone que esta acción tenga una pena de 1 a 5 años de cárcel. El IMEI es un código USSD pregrabado en los teléfonos móviles GCM. Este código identifica al aparato de forma exclusiva a nivel mundial y es transmitido por el aparato a la red al conectarse a esta. Primero nos hemos puesto de acuerdo que son las causas que todavía el delincuente ve como un negocio lucrativo el tema del robo del celular. Por lo tanto, hemos dicho que el cambiar el código IMEI, el modificar, eso sí es un delito. Y todos los técnicos, las operadoras telefónicas, la ATT, la aduana han estado de acuerdo. Por lo tanto, a esa acción del técnico o de cualquier persona, de 1 a 5 años de cárcel. En Bolivia el 67% de la población es internauta, lo que significa que en el país hay más de 7 millones de conexiones activas a internet y a principios de este mes la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen recuperó 493 teléfonos celulares en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Trinidad.